Desde los inicios de este canal hemos revisado de una manera lúdica pero muy bien aceptada por nuestros suscriptores la historia de los distintos canales de televisión abierta de nuestro terruño. Ya han pasado por esta vitrina estaciones como Chilevisión, TVN, Canal 13, La Red, Mega y en el año pasado, el querido Telenorte. Pero nos quedaba una duda pendiente con el medio que, sin querer queriendo, inició las andanzas de la pantalla chica chila encisa ya por la década del 50. Es por eso que en Anecdotario no tan secreto les trae hasta sus pantallas los 7 datazos más memorables de la historia de UCB Televisión y de basadito un poquito de TV más. Así que sin más preámbulos, ni enrolo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Número 7. Inicios en el plan porteño. Como en todos los casos de canales universitarios, antes de su primera emisión oficial, hubo emisiones experimentales en circuito cerrado. Y obviamente que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no fue la excepción. El 22 de noviembre de 1956, en el Salón de Honor de dicha Casa de Estudios, se lleva a cabo dicha maniobra. En octubre de 1957 se realiza la primera transmisión de carácter inalámbrico desde la Casa Central de la UCB, siendo estas recepcionadas en equipos instalados en el edificio del hoy desaparecido Diario La Unión, ambos inmuebles ubicados en pleno núcleo urbano de Valparaíso. Se le considera aquella emisión como la primera programación televisiva planificada, debido a que se hizo toda una ceremonia a tiempo real de la inauguración de salas y laboratorios científicos de la universidad, junto con un espacio informativo y en donde su recepción televisiva sería presenciada por diversas autoridades, incluyendo al presidente de aquel entonces, don Carlos Ibáñez del Campo. El inicio de emisiones más regulares ocurriría en agosto de 1959, cuando tenemos al primer programa de la historia de la televisión abierta chilensis, el espacio científico El Hombre ante el Universo, encabezado por el profesor Wadden Prowse. Y después estaría presente en otros eventos, tales como algunos partidos de la Copa Mundial de Chile 1962, y de ahí en adelante todo el resto sería una historia ya más que conocida. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Número 6. El cambio de frecuencia. UCB Televisión se ha caracterizado por los sucesivos cambios que ha tenido a lo largo de sus seis décadas, y si no me creen, échelo un vistazo a su historial no menospreciable de logos. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Pero en este apartado, obviamente que no hablaremos de la inmensa variedad de imágenes corporativas que ha tenido el decano de la pantalla chica chilensis. Me siento estafado. Bueno, como ya muchas veces se ha mencionado, UCB comenzó a emitir su señal por aire en el plan porteño a través del Canal 8. ¡Eso ya se ha visto! Pero, 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 a finales de los 60 se tejería en la dependencia de la Universidad Católica de Valparaíso una decisión que a la larga marcaría el punto de inflexión en aquella estación televisiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque junto con el traslado de estudios y planta transmisora a sus icónicas instalaciones en Agua Santa, en la periferia alta de Viña del Mar, vendría una serie de hitos catalogables como... ¡Maravillosa jugada! Como por ejemplo, el cambio de antena de transmisión y el aumento de potencia de irradiación de la señal, lo cual permitiría no solo mostrar sus contenidos a los televidentes que había alrededor del Gran Valparaíso, sino también a varias zonas costeras de la otrora quinta región, e incluso, según cuentan las no tan malas lenguas, a algunas partes del sur de la actual región de Coquimbo. Y bueno, luego de todo este... ¡Mucho texto! llegamos a la parte central de este punto. Casi en simultáneo a estos hechos se produce el cambio de canal de la estación pionera de la pantalla chica chilensis, del inicial canal 8 a la frecuencia 4 que lo acompañaría hasta nuestros días. Recordemos que con el inicio de las emisiones regulares con dicha frecuencia, UCB Televisión se daría el lujo... ¡Me puedo dar un lujo! ...de transmitir en directo al Festival de Viña del Mar a inicio de los 70. ¡Uy, no lo puedo creer! Porque en años anteriores, tanto Canal 9 de la Universidad de Chile como Canal 13 exhibían coberturas del Festival de Viña del Mar, pero los hacían habitualmente en espacios pregrabados. ¡Vaya, vaya, vaya! Número 5. ¿Pioneros en la tele a color? Históricamente se ha establecido que UCB fue el canal que más dificultades tuvo para hacer la transición del antiguo blanco y negro a la moderna emisión policromática a fines de los 70. Pero, 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 en la práctica sí tuvo contenidos que pudieron verse a color antes de que se oficializaran las emisiones en sistema NTSC en nuestro terruño. ¿Cómo dijo, señor? Y la explicación a esto la encontramos en un programa que trascendió tanto las barreras de cobertura del entonces Canal Piña Marino como incluso de las fronteras nacionales. Nos referimos obviamente que a The Midnight Special. Este espacio de origen estadounidense llega en la medianía de los 70 a UCB por intermedio de dos entrañables amigos que experimentaron en carne propia las consecuencias derivadas del apagón cultural que ha estado en los inicios del régimen militar. Uno muy conocido por todos que es don Sergio Pirincho Cárcamo. Y otro no tan conocido pero muy gravitante en la presencia de aquel programa como lo fue don Luis Morros. Y digo que fue gravitante porque gracias a él se consiguió el auspicio de Virginia Ideico para el financiamiento del programa, aprovechando su condición de gerente comercial de las empresas de María. Y bueno, luego de todo este mucho texto, más de uno se preguntará, ¿qué tiene que ver el Midnight Special con la televisión en colores? Bueno, resulta que los capítulos adquiridos venían en colores, incluyendo los videoclips que era básicamente lo que se exhibía en pantalla junto con las presentaciones en estudio de cárcamo. Y según cuentan las notas malas lenguas, afortunadamente en UCB contaban con el equipamiento para reproducir aquellos videoclips en su formato original, y por tanto, los pocos afortunados que a mediados de los 70 lograron traer televisores policromáticos, podían ver en teoría aquellos clips en colores. Como varios de los integrantes de la buen rollista comunidad saben, el Midnight Special en UCB finaliza a inicio de los 80, tras la compra del espacio por parte de Canal 13 a Televisa, que a su vez lo había adquirido a la misma empresa que se lo había vendido años antes a UCB. Sí, todo eso se convirtió en una situación más enredada que una mocha de pulpos. 4. El canal de los niños. En la década de los 80, y también en buena parte de los 90, los canales de televisión abierta a nuestro terruño buscaban distinguirse a modo de establecerse estratégicamente en el consciente colectivo de los televidentes del país. Tanto TVN como Canal 13 eran en aquel entonces los pesos pesados del PeopleMeter y buscaban destacar tanto en programas franjeados de entretenimiento e información, como también en los contenidos de ficción que decantaron en la ya antes mencionada guerra de las teleseries. Por su parte, el canal 11 en los 80 se centró en los contenidos culturales y sobre todo en la cobertura de eventos polideportivos a escala tanto regional como nacional. Y bueno, UCB, ¿en qué destacaba en aquellas décadas? Bueno, en esa convulsiva década de los 80, el primer canal de Chile vivía momentos de vacas flacas, que incluso le llevaron a tomar la extraña decisión de descansar en los días sábados. Pero no todo fue tribulaciones y vicisitudes en el búnker de Agua Santa. También hubo un momento para destacar positivamente en el entonces reducido espacio televisivo, como por ejemplo en los espacios culturales y sobre todo en el punto especial de este apartado, la programación infantil. La muestra más gráfica de ello fue Pipiripao, programa conducido por Roberto Nicolini que incorporaba en una conjunción precisa la puesta en escena de personajes a la larga entrañables como el robot Tongass o el fantasma, que sí, no se llamaba Ble, con la exhibición de dibujos animados que sin querer queriendo pondrían la semillita de la devoción por la animación japonesa, como Mazinger Z, Capitán Futuro, el festival de los robots y Candy Candy, que por cierto tuvo un final que debió improvisarse en los estudios de UCB en vista de que el capítulo original de cierre demoraba en llegar tras sus pasos por las aduanas internacionales. En los 90 esta tendencia se replicaría con más programas y abarcando más bloques horarios, siendo ejemplos tangibles de ello encontrémonos en Mundo Mágico, que por cierto, échenle un vistazo al programa completamente mágico que está disponible en varios canales, entre ellos el actual UCB y otros contenidos con relato propio y esmero en el diseño de personajes, como lo fueron NTN2, que iba habitualmente a las mañanas, y Pequelandia, que tomaba el horario de la tarde-noche previo al horizonte regional. En la primera mitad de los 2000 se vio por última vez esa tendencia de armar programas en función de los contenidos infantiles, como lo fueron Ularacatú y Reggaetemonos, aprovechando en aquellas instancias la animación chilena que Canal 13 facilitó en medio de su alianza programática, como lo fueron Villadulce, Opulentos o incluso la aún misteriosa y desaparecida serie El Ojo del Gato. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un refrigero para evitar la fatiga mental y visual y para seguir disfrutando como todos unos animales de lo que quede del video. Así que... Y ya están aquí, vestidos completamente de gala, como si se tratase de una fiesta de octavo básico o de cuarto medio. Nuestros recomendados, Tepana, pues comenzó este viaje que no hay riesgo de accidentes y posteriores embotellamientos. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguía guión bajo oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia arroba tvguía guión bajo retro punto oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas es que estamos más vivos que nunca, somos TV en serio punto com, somos mucho más que televisión. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía es que existe este rincón de la web, tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales y también tenemos nuestros podcasts Hablemos de Mundo y 40 Años de Mundo con la grata compañía de diversos invitados. ¿Por qué nuestra larga y angosta faja de tierra también es cuna de los más variados misterios y relatos escalofriantes? Es que existe Retro Misterios, más información de los videos ya subidos así como los próximos materiales en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia ochentera y sobre todo noventera se llenan de color y buen rollismo. Somos la comunidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico, subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram, arroba Mundo Mágico Studios y también tenemos nuestro video podcast completamente mágico disponible tanto en Spotify como en EnnerGeek y también en canales de televisión regional asociados. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile, disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades Chilenas, entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica tanto nacional como internacional es lo que ofrece Telearchivos Retro, entérate de sus más recientes sellacos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo tanto en YouTube como en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y 2, seguimos repitiendo sin chitar y sin cansarse con más fuerza que nunca. Ninguno, pero de verdad que ninguno de estos avisos es ficticio. La década de los 2000 significa una etapa de cambios y oportunidades en la estación que por ese entonces se ubicaba netamente en Agua Santa. Y la primera gran prueba de ello vendría justo, justo, justo a fines de 2001, tras adquirir a modo de riendo las concesiones del entonces recién fenecido Tele Norte, que por cierto tuvo su última alianza con UCB antes de sus últimos suspiros de vida análoga. Así como lo oyen gente, en el último año de vida, la voz e imagen del Norte pudo mostrar por abierto en lugares como el Gran Paraíso o incluso Santiago o Puerto Montt, su espacio Buenos Días Región. Y ahora que lo pienso, ¿en la serena se habrá visto aquel programa por los canales 5 de Telenorte y 9 de UCB? ¿O en la capital de la Cuarta Región ha abierto contenido aparte? Y probablemente esto quede en plan, anda a chequearlo a la co... Y bueno, como seguía autonoticiendo, aquella maravillosa jugada le permitió al decano de la televisión abierta a Chénesis exhibir sus contenidos en el Norte Grande y en la ciudad de Copiapó, como por ejemplo sus muy diversos informaciales y espacios ligeramente rememorados como TV Nauta o aquel microprograma de Don Héctor Bellis Mesa cuyo nombre inspiró al de este canal. Guiño, guiño. Lamentablemente esto no duraría para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en el segundo semestre de 2005 vendría el grupo Alfa 3 con su entonces novedoso proyecto llamado Telecanal y haría efectiva la compra de las concesiones a la empresa Chroma Comunicaciones, que era el dueño de estas concesiones luego del cese de emisiones de Telenor. Y finalmente esto conllevó a que nuevamente la cobertura de UCB experimentara un regreso a su punto previo de fines de los 90 con solo las conurbaciones de la Serén y Coquimbo, el Gran Valparaíso, el Gran Santiago y sus bastiones sureños de Puerto Món y Coyai. Y bueno, deberían pasar varios años para que pudieran expandir su cobertura a otras ciudades importantes, ocurriendo esto con la consolidación de la televisión digital terrestre con su actual Mux en el Gran Concepción. Número 2. Colaboración con otros canales. En un canal que históricamente ha visto postergada su cobertura nacional como lo ha sido UCB Televisión, la alianza con otras estaciones de alcance regional es una estrategia aceptable y hasta incluso universal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es en ese contexto donde se entiende la alianza que en la segunda mitad de los 70 firmó parcialmente con la entonces red de televisión de la Universidad del Norte, que a la postre sería Telenorte, lo cual le permitió llevar algunos programas a la zona del Norte Grande de Chile como lo fue el ya mencionado Miner Special, y a los varios años después se reactivarían luego de que los demás canales antiguinos optaran por llegar con antenas propias a las principales ciudades de Ortigas. Los acuerdos parciales que también se gestaron entre los 90 y los 2000 y que hasta el día de hoy perdonan, y que por consiguiente favorecen al actual Canal TV Más, son los que tiene con el Canal 5 de Linares, que en un inicio fue pensado como una repetidora de una estación originada en Curicó, el Canal Tema Televisión de la Serena, que por cierto fue creado por un otrora rostro de la filial que UCB había instalado en la ciudad papallera, el Canal Antofagasta TV que pare a varios, es el sucesor del legado comunicacional e identificación de Telenorte, y por último el Canal Bio Bio Televisión, que por cierto no es el canal que está en la Televisión Digital Santeguina, ese canal comenzó a principios de los 90 en la ciudad de Concepción, 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 clava la mano. Creado también al alero de Don Nivaldo Mosciati, y que por análogo se ha establecido en toda la antigua región del Bio Bio, es decir, en las actuales regiones del Bio Bio, y también en la actual región de Junio. Número 1, el último clásico en privatizarse. Desde la medianía de los 90 se comenzó un camino que se volvería a la larga en un punto sin retorno dentro de la antigua e histórica televisión universitaria chilena, la privatización de las estaciones. Creo que es muy obvio que sí. El primer paso lo da la Universidad de Chile, cuando en 1993 decide compartir la propiedad de un entonces muy alicaído Canal RPU con una entonces robusta organización sin eros, venida desde Venezuela. Al poco tiempo le seguiría Telenorte, que apostó por una empresa nacional de larga trayectoria, pero lamentablemente nula experiencia en televisión como lo fue Radio Chilena. Y en los inicios de los 2010, Canal 13 le abría las puertas de par en par a los videotrenes de los Luxich en un proceso de privatización que duraría alrededor de un año. Lo curioso de todo esto, es que todos esos canales tenían mejores índices de sintonía, cobertura de señal e ingresos monetarios que la estación de Agua Santa. Quizás se pueda entender por la tenacidad y perseverancia de Enrique Aymone, quien prefirió afrontar la situación con la firma de alianzas estratégicas, siguiendo el recorrido iniciado con la emisión de contenidos traídos por Canal 13 y que se potenciaría de la mano de CNN Chile con el consecuente reboot de su departamento de prensa. A la pelota. Dado que los inicios de la TDT en Nostro de Arroyo fueron enfocados en las regiones, UCB aprovechó el vuelo y se encaminó como el representante por excelencia de la entonces quinta región en ese ámbito, siendo su puntapié inicial la emisión del partido entre Chile y España por el mundial Sudáfrica 2010. Posterior a ello tendremos la presencia de más señales en el Mux digital de UCB, como por ejemplo TATETI, y posteriormente el canal cultural UCB3. Junto con ello vendría también la migración inicialmente parcial a unos estudios en Santiago, ubicándose en primera instancia en Providencia y a los años después llegando a su actual reducto en Pitacura. Y en simultáneo la casa de estudios comienza a buscar un socio estratégico para solventar de mejor manera los datos económicos que implicaba mantener al canal. Es así como a fines de 2016 llega Media 23 SPA, que por ese entonces ya tenía presencia en Chile como distribuidor de las señales y contenidos de Disney, estableciendo un acuerdo de propiedad de la concesión con un 90% para este socio, dejando el 10% restante en manos de la universidad. Durante 2017 ocurre la transición en donde se observa un vuelco hacia la generación y puesta en pantalla de contenidos de entretenimiento, y tras una migración definitiva a la capital nacional, en 2018 se renombra al canal analógico y señal principal digital como TVMás tal como lo conocemos hoy en día, dejando por un lapso de dos años a la marca UCB Televisión como solamente un recuerdo, hasta que en 2020 se pegaron el alcachofazo de sus vidas y decidieron rebautizar a UCB3, que seguía, instalado en Agua Santa, y se decide renombrar como el nuevo UCB Televisión y convirtiendo a este canal digital en el sucesor espiritual del histórico decano de la televisión chilena. Y bueno, tal como ha pasado en otros videos de esta misma cuerda, en el canal se ha dejado como bonus track a la señal secundaria o punto 2 del mux digital del canal a revisar, y en esta ocasión tampoco será la excepción. Desde que se establece su señal digital en el Gran Valparaíso y el Gran Santiago, UCB inicia su periplo en la TDT con tres señales, la principal que posteriormente se llamaría TVMás, y otros dos canales digitales inicialmente llamados en una explosión de creatividad como UCB2 y UCB3. Con respecto a UCB2 se establece que el convenio con la empresa argentina de medios NonstopTV apareciendo… TATETI, suerte para ti. Así es gente, el canal TATETI, el cual se especializaba en la emisión de contenidos infantiles, especialmente dibujos animados, de manera prácticamente ininterrumpida. Pero… cabe mencionar que el TATETI que llegó a las pantallas de la TDT Chilensis no era exactamente una retransmisión de la señal Trasandina. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Esto es debido a que la versión nacional del canal contaba con derechos para emitir otras producciones, siendo el caso más evidente de ello el retorno a las pantallas abiertas de Dora la Exploradora. Eso no me lo esperaba. Aunque el canal en su original Trasandino dejó de emitir allá por 2017, siendo reemplazado por la señal Paraguay TV, la variante chilena aprovechó su autonomía de emisión extra de contenidos para seguir al aire en la Televisión Digital Terrestre Nacional. E incluso, como era un canal de emisión 24-7, le permitió mantenerse con vida a pesar de la pandemia y la consecuente llegada de TV Educa Chile a tomarse las señales punto dos de los principales canales digitales del país. Recién en noviembre de 2021, tres meses después de la conversión de TV Educa Chile a la actual NTV y la consecuente liberación de las señales punto dos a sus respectivos propietarios, el canal TATETI deja de existir como tal y pasa a ser el bloque matinal de contenidos infantiles de la actual TV más dos. Y bueno gente, este fue el top 7 de datazos más memorables de la historia de UCB Televisión. Si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su pulento like, y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con click, car, campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que encuentres todos esos regalos que tienes planeado entregar tanto a nivel familiar como en la pega. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde publicamos material anexo, y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos, como por ejemplo el siguiente, en donde volveremos a meternos en las historias de consensos radiales desaparecidos, y más específicamente, con el grupo radial de concierto y compañía. Por el camino de la paz. Ese mismísimo gente, hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este... anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Canal 4 y tú Está avanzando el mundo Canal 4 y tú Junto a usted, un sol de televisión